Mi nombre es Valeria Silva, tengo 35 años, concurrí desde el 2015 hasta el 2018 en SEDMA número 73, anexo Ciudad Nueva, más conocido como 400 viviendas. Mi familia está conformada por mi esposo, se llama José Luis, mis hijos, 18 años, Rodrigo, 12 años, Santiago y Fausto de 4 años. Mi paso por el secundario fue muy rápido porque cuando yo tenía 15 años tuve que abandonar por diversos motivos y siempre fue una deuda pendiente que tuve conmigo y se me presentó la oportunidad de poder estudiar cerca de mi casa, un horario flexible y entonces ahí pude darme cuenta que tenía la posibilidad de volver a comenzar. Yo había dejado un cuarto año en Buenos Aires, se me hacía muy difícil volver a recuperar todo eso, entonces preferí comenzar desde cero. Empecé primer año, al principio pensé que me iba a durar una semana y que iba a abandonar, porque pensé que no iba a poder, que ya estaba grande, pero cada día tenía más ganas de ir, conocí un montón de gente muy buena, los profesores ayudaron muchísimo, teníamos buena predisposición para las actividades y bueno, ahí se me pasaron molando los tres años, la verdad que una experiencia maravillosa, fue muy bueno poder comenzar y poder terminar, la etapa fue muy positiva y me llevo muy buenos recuerdos de esos tiempos. Luego de terminar, o sea antes de terminar en realidad, empezaron a llegar propuestas de la universidad, muchos cursos, nos acercaron mucho material, empezamos un curso de orientación vocacional, fue ahí que empecé a pensar que yo también podía ser parte de eso, de poder comenzar una carrera, la que siempre quise, tenía mucho temor porque pensé que no iba a poder, que mis horarios, mi familia, mis hijos, conlleva mucha responsabilidad, cumplir con todo, pero después me di cuenta de que todos me apoyaban, los profesores, mis compañeras, mi familia, principalmente mi abuela que es un pilar fundamental en mi vida, me apoyaron muchísimo y me dieron muchas fuerzas y fue ahí que decidí anotarme y ahora ya soy parte de la universidad. Cuando comencé la universidad, los primeros días fueron muy difíciles porque tenía mucho miedo, porque pensé que no iba a poder, porque pensaba que me iba a encontrar con gente que iba a estar más avanzada que yo, tenía mucho temor y la verdad que eso se me fue al momento que empecé a conocer gente que estaba viviendo la misma situación que yo, que venía con los mismos sueños, las mismas dificultades. Eso fue parte de un proceso que uno tiene que conocer lo nuevo y adaptarse. Mi familia también se adaptó a eso, yo salgo muy tarde por la noche, es un horario nocturno en el que se cursa, así que mi familia se tiene que adaptar a ir a buscarme, a esperarme en la parada del colectivo. Mi familia es el pilar por el cual yo puedo estar estudiando en este momento, porque tengo un hijito de cuatro años, el cual siempre alguno de ellos se tiene que hacer cargo y todos ponemos un granito de arena para que yo pueda estar acá hoy en este momento. En esta etapa también aparecen algunas dificultades, como por ejemplo adaptarse a los horarios, adaptarse a saber dónde encontrar el material para estudiar, conocer gente de diversos caracteres. Todo eso implica también parte de este proceso que estamos iniciando. No todo es color de rosa, pero eso es la experiencia más hermosa que me ha tocado vivir hasta ahora. Yo los quiero invitar a todos los alumnos de los CEDMAS, que se acerquen, que se informen, que vengan, que pregunten, que la universidad está abierta para todos, porque es de todos, la universidad pública, gratuita, que nos brinda mucho apoyo, mucha seguridad. Les pido que si tienen un sueño que no lo dejen, que lo sigan. Yo estoy estudiando abogacía y después de mucho tiempo pensé que no podía y ahora estoy acá. Soy la fir respuesta de que sí se puede y por eso los quiero invitar, porque la universidad está abierta para todos y es una gran oportunidad que no se pueden dejar pasar. Gracias. 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 Gracias.